Reestructurar las leyes para que los mexicanos en el extranjero puedan acceder a cargos de elección popular y generar condiciones de respeto que impidan que sean violentados o asesinados por el simple hecho de ser migrantes fueron las principales exigencias de los conacionales durante el VI Foro Binacional de Migrante Michoacán 2015 celebrado en Morelia. Que se modifique la ley para que haya una representación en el Congreso como lo hay en cuatro estados ya de la República. Michoacán al ser el estado que más michoacanos, más mexicanos tienen en Estados Unidos debería tener una política en ese sentido, no la existe. Demandamos públicamente una actitud más contundente de nuestras autoridades en la defensa de nuestros derechos en casos donde claramente se criminaliza por el simple hecho de ser migrante. En este evento encabezado por el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero, los migrantes lamentaron que en ambos países sean utilizados como botín político durante los procesos electorales y nadie profundice en la defensa de sus derechos. Sin duda, y lo hacen los políticos mexicanos y lo hacen los políticos en Estados Unidos. Sin duda, la forma como votan los michoacanos en el extranjero es totalmente obsoleto. Habrá que ser muy creativos porque ya vamos a poder tener credencial de elector en Estados Unidos a partir de fines de este año. Eso nos da la esperanza de que ahora sí el voto migrante tenga un peso más sustancial. Los líderes de organizaciones de migrantes reconocieron que en Michoacán las condiciones de seguridad han mejorado, pero aún falta mucho por hacer, ya que el gobierno debe trabajar con ellos para la generación de proyectos que permitan el crecimiento económico en sus comunidades de origen. Para Ocasar TV, Sandra Saenz.